Desde la ciudad de Semenas, sus amigos, nuevo Correnel Esto se llama Sin Sangre en las Venas Marquela, compañero Quisiera ser como tú Que no siente las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las penas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te logre Que todo el mundo te admira Pero una buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Y sigo siendo tuyo Chiquitito Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar Buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz A la gente con una mentira Y ser el amor Y ser el rey de la vida Y ser el rey de la vida Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo 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 Gracias.